El momento que yo puse el requerimiento de la solicitud a la revocatoria del mandato de el ciudadano José Bolívar Castillo, yo no tuve ninguna intención planificada en lo posterior. Lo único que yo hice es justamente sentar un precedente para que nunca más vengan a manipular a la dirigencia del transporte conocida como Fuerza Amarilla, que ya no tenía nada. Usted debe recordar que decían todos contra uno. Es verdad. Todos contra uno. ¿Por qué? Porque además ese uno se metió con todo mundo y a todo mundo le hizo daño. Entonces la gente no sabía cómo reaccionar, se sentía impotente frente al poder y una vez obtenido este requerimiento, este recurso, esta herramienta, era normal que la gente haga uso de ella. ¿A usted no intentaban declarar que iba a ser candidato alcalde, que iba a ser candidato a la concejal y cosas por el estilo y que es el objetivo de usted estar en el proceso de revocador? ¿Finalmente va a hacerlo? No, definitivamente. ¿No va a ser candidato a nada? En lo absoluto. O sea, con esto le desvirtúa. Totalmente. Toda esa campaña en la que se intentó vincularlo a usted que busca candidatura. Sí, sí, efectivamente. Decirle a la gente que esté tranquila, segundo Armijos, no va a estar en una papeleta, no va a estar, me ratifico en aquello, porque además desde el momento que yo empecé esto, no lo hice con ese objetivo. El objetivo mío fue sentar un precedente como dirigente de la transportación. ¿Han captado el mensaje las actuales autoridades de lo que usted menciona, el mensaje del pueblo de Loja, de ese 71% que les dijo no? ¿Lo tienen claro a ese mensaje la nueva alcaldesa, las nuevas autoridades en general en Loja o no tienen esa visión? Bueno, primero que nada deberían hacerlo, porque ojo, nos ha estado gobernando la minoría. Entonces ellos tienen que estar conscientes de que si están en ese espacio, no es por la mayoría. Y ahí sí yo creo que el llamado a la autoridad que le corresponda a hacer un cambio en el código de la democracia, porque no es posible que la minoría nos esté gobernando. Debería haber una segunda vuelta para determinar en realidad cuál mismo es el que nos va a gobernar. Gracias. 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 Gracias.